muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos a esta nueva edición de facebook live desde el estudio 9 de radio vaticano vatican news hoy tenemos el placer de tener en nuestro estudio al presidente de la conferencia episcopal mexicana y arzobispo de monterrey monseñor rogelio cabrera lópez bienvenido excelencia mucho gusto gracias cecilia por recibirme en este lugar en el que tenemos la oportunidad de saludar tantas hermanas y hermanos que entendemos y hablamos el castellano excelencia sabemos que hoy esta mañana usted estuvo en audiencia con el santo padre francisco podría comentarnos cómo fue el encuentro con el santo padre y qué le dijo el papa al pueblo mexicano cuál es el mensaje que quiere el santo padre que usted le haga llegar a los mexicanos primero fue un encuentro fraterno muy cercano cariñoso hacia mi persona y también él envía bendiciones al pueblo de méxico él sabe los sufrimientos que han venido a causa de la pandemia sabe también nuestra tarea que tenemos como país que nos toca recibir migrantes y darles la oportunidad de que lleguen a la meta que ellos se han tomado pero también al mismo tiempo ser receptores y huéspedes de tantos migrantes de muchas partes del mundo ahora de modo especial de haití el papa nos ha dado la oportunidad de bendecirnos y especialmente el motivo de la visita al santo padre primero fue agradecerle a dios los 25 años que tengo de obispo en méxico estoy en la cuarta diócesis que sirvo en distintos lugares del país es una bendición celebrar estos 25 años nueve de ellos en comunión con el papa francisco pero también quise agradecerle al santo padre el mensaje que nos envió ahora el 27 de septiembre él lo firmó el 16 de septiembre pero nosotros lo dimos a conocer el 27 de septiembre porque 27 y 28 de septiembre se firmaron los acuerdos de la independencia de méxico es un mensaje breve pero sumamente denso en contenido el papa nos ha pedido conservar las raíces mirar el pasado siempre con mucha honestidad saber pedir perdón mirar luces y mirar sombras de todo lo que es el pasado de nuestra historia de méxico pero también mirando al futuro con esperanza sobre todo pidiéndonos continuar con los valores que dieron origen a nuestro país en las famosas tres garantías de la independencia la libertad la unidad y desde luego la religión es un mensaje que alguno le puede parecer no correcto ha habido interpretaciones alarmistas sobre todo cuando el papa nos enseña a pedir perdón pero todos los pontives anteriores hicieron lo mismo alguien puede parecerle que ya no era necesario pero el pedirle perdón a dios se hace todos los días y siempre creo que tenemos que reconocer errores humanos errores pero también agradecerle a dios porque la historia de méxico es una historia bellísima acompañados con la virgen de guadalupe eso cambia totalmente el panorama de méxico le da lustre le da brillo y nos hace comprender las equivocaciones pero también mirando siempre lo positivo méxico es heredero de muchos bienes de muchas bendiciones justamente mirando a la realidad del país cuáles son los principales desafíos que tiene que afrontar méxico después de estos 200 años sin duda que la pandemia ha hecho emerger con claridad las problemáticas de nuestros países y también los problemas que tiene méxico especialmente hemos señalado tres la salud el problema de la pobreza y también la seguridad porque méxico es tiene una crisis seria de salud también los pobres son más pobres y ha crecido la criminalidad en muchas partes de méxico tenemos está este desafío los obispos de llamar y convocar al pueblo a responder de manera comunitaria a estos problemas que no son sólo de la autoridad sino de todo el país y queremos ser solidarios también en la búsqueda de soluciones pero ahí están los tres grandes problemas problemas de salud por en problemas de pobreza y desde luego de seguridad y de paz social estamos empeñados en salir juntos hacia adelante hemos oído últimamente el problema de los migrantes haitianos pero no solamente de ellos que quieren llegar a los eeuu cómo está afrontando la iglesia mexicana el reto de la migración y cuál es el compromiso que la iglesia tiene con estas personas vulnerables méxico tiene una vocación de ser un corredor humanitario somos el pasillo natural de centro y sudamérica y del mundo entero hacia los eeuu entendemos cuál es nuestra vocación de ser huéspedes y de que permitamos que haya una ruta segura hacia donde quiere ir la gente en este momento de modo especial el pueblo de haití que ha sido golpeado por muchas situaciones de violencia de pobreza y con la grande necesidad de buscar una mejor vida méxico está en este desafío de recibirlos ser hospitalarios ser amigables yo soy de la arquidióces de monterrey un lugar al que han llegado un buen número de inmigrantes haitianos tan sólo la semana pasada llegaron 1200 la población en méxico y desde luego en el norte allá en monterrey ha sido muy buena hicimos la convocatoria gracias a dios podemos darles de comer podemos ofrecerle la atención básica de salud pero también estamos apoyándoles para que tramiten sus permisos y desde luego su causa de refugio en los eeuu méxico es amable creo yo aunque haya personas que abusen de la autoridad pero los ciudadanos el pueblo en general los está recibiendo bastante bien con con amistad con respeto ayer nació una bebita y en monterrey haitiana la gente estaba emocionada de que hubiera nacido en nuestra tierra apoyándola en este momento tan importante para la mamá tenemos este desafío desde luego el punto más delicado es el límite de guatemala con méxico en un en una ciudad que se llama tapachula de la que también yo fui obispo ahí la crisis es muy fuerte porque es una ciudad pequeña y de repente ha estado inundada de migrantes la iglesia de tapachula en medio de su pobreza han tendido la mano desde su pobreza les han compartido el alimento que les han ayudado en el momento más difícil de su salud y estamos también haciéndola de intercesores para que tanto las autoridades de migración como las autoridades en general los respeten los traten bien que se respeten sus derechos humanos algo muy difícil hoy en general y no debemos de callar esta exigencia desde que salen hasta donde llegan sabemos que eeuu está haciendo un bloque difícil de lograr el paso tienen el sueño americano pero también creo yo que algunos están convenciendo de que al menos temporalmente estarán en méxico queremos que encuentren ahí hogar que encuentren trabajo aunque no con las mismas prestaciones y los mismos costos de eeuu pero creo yo que hay un momento de mucha hospitalidad nos hemos hecho eco de la preocupación del santo padre tenemos muchas casas de migrantes a lo largo del país están todos los sacerdotes y los encargados de las casas con muy buen ánimo cansados pero sin dejar de luchar y de atender a esta emergencia humanitaria excelencia arm hablamos de fraternidad y de solidaridad como no remitirnos a la encíclica del papa francisco fratelli tutti de la cual este año se cumple el primer aniversario el próximo lunes 4 de octubre como están aplicando las enseñanzas ustedes de este documento en la iglesia mexicana lo primero fue que entendieran el por qué el papa envió esta encíclica cuál era el objetivo del santo padre promover la fraternidad y la amistad social como un reto para toda la humanidad en el que la iglesia debe también hacer su parte hemos tratado de difundirla creo yo que ha llegado al pueblo ha llegado también a los que tienen la autoridad nos hemos acercado a los legisladores a los que tienen el poder político y poco a poco creo yo que se va comprendiendo este lenguaje del santo padre este lenguaje universal entendiendo que hermanos y hermanas somos todos sin excepción esto permite remediar las corrientes xenofóbicas que nunca dejan de existir en la sociedad y que el papa nos pide una mente abierta y sobre todo un corazón abierto para recibir creo que apenas estamos entendiendo el por qué de esta insistencia del santo padre pero ahí hay buena disposición de aceptarlo algunos al principio se extrañar de que de la iglesia viniera esta propuesta universal pero es está totalmente conforme especialmente al concilio vaticano segundo en el que se insistió que la iglesia tiene una vocación y una misión de promover la unidad del género humano muchísimas gracias al arzobispo de monterrey presidente de la conferencia episcopal mexicana monseñor rogelio cabrera lópez por haber estado con nosotros y esperamos que nos vuelva a visitar próximamente un saludo para nuestra audiencia excelencia agradezco a todos los que comparten con nosotros la fe aquellos que tienen simpatía por nuestra iglesia aquellos que escuchan con atención el mensaje del santo padre nosotros queremos poner nuestro granito de arena en esta tarea universal de generar espíritu humano fraternidad amistad social agradezco a cecilia que me haya recibido en este estudio y sepan todos que nos sentimos parte de sus vidas y que y qué bonito poder compartir con todos el saludo y la bendición del santo padre y con estas palabras nosotros nos despedimos no sin antes recordarles nuestra cita semanal todos los viernes a las tres de la tarde muchísimas gracias y hasta la próxima gracias